Listo, entonces participación y argumentación en democracia, que es el nombre de la asignatura de diferenciado para los terceros medios A, B, C, particularmente hoy día al tercero medio P. Clase 3 del día 17 de marzo. Vamos a la actividad. La actividad 3, que es básicamente la misma de la actividad 2, por eso le puse aquí segunda parte, consiste en analizar una columna de opinión. Vamos a considerar que el análisis de una columna de opinión nos permite entender cómo se legitiman los discursos argumentativos en el sentido del trabajo que hace el emisor de un discurso argumentativo para poder construir su texto, basándose en evidencia científica, en datos que son rigurosamente recogidos, en su experiencia personal, analizando también el contexto en el ámbito, en donde se da este discurso en particular también. Todo eso a la luz de unas plantillas que yo les voy a mostrar a continuación y que tienen que ver con este análisis crítico. Entonces, el propósito de la clase de hoy día va a ser repetir un poco la experiencia de la clase anterior, pero esta vez aplicado en otra columna de opinión, ya una columna de opinión más contemporánea, podría ser, a lo que está sucediendo, más contextual a lo que está sucediendo, a propósito de la redacción de una nueva constitución en nuestro país, y ahí vamos a darnos cuenta de factores que tienen que ver con el contexto, a propósito de lo mismo que estoy mencionando, vamos a ver también la experiencia misma del emisor, cómo se plasma esa experiencia en la redacción de su texto, de su discurso, en sus argumentos, en su tesis. ¿Ya? Así que, para allá vamos. Antes de esta clase, el momento previo, ¿cierto?, de análisis que tenemos que hacer siempre, decíamos y estábamos viendo y vimos, ¿cierto?, más o menos a grandes rasgos las características de una columna de opinión. Y habíamos dicho, bueno, yo no la había apuntado así como lo voy a hacer ahora, pero ahora lo voy a ejemplificar un poco mejor. Decíamos, ¿cierto?, que leímos, básicamente, esta columna de opinión de Pablo Alar sobre la estatua del general Baquedano, en donde se aborda, ¿cierto?, el derecho contingente del desplazamiento de esta estatua, de lo que significa, ¿cierto?, para la ciudad de Santiago, para la capital, para este centro neurálgico que es del acontecimiento social en nuestro país, la Plaza Baquedano, Plaza Italia, como se le llama, también Plaza Dignidad, son los nombres que recibe. Las esquinas de la Alameda, ¿cierto?, con Vicuña Maqueda, para hacerlo más gráfico. Entonces, leímos la columna que hablaba justamente de este hecho contingente, destacamos, ¿cierto?, y reconocemos que hay hechos que, a propósito de los que se mencionan, y de dónde se sale esta noción de polémica, es decir, varias reacciones manifestadas, ¿cierto?, en diferentes argumentos, y aquí recogemos una desde la perspectiva, ¿cierto?, particular de Pablo Alar, que como decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, él manifiesta, ¿cierto?, su preocupación por el monumento, lo que significa, ¿cierto?, para él la restauración de este monumento, desde el punto de vista, ¿cierto?, también de la historia que tiene, para el desvalor, podríamos decir patriótico, que tiene para no solamente la milicia, sino también para la ciudadanía. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer a propósito de esta argumentación, de completar la información y tener, para poder opinar, ¿cierto?, tener una visión un poco más global de lo que significa el monumento, más allá de que sea un general, y que con ello se represente, ¿cierto?, o a través de él esta estatua, esta figura ecuestre, represente, ¿cierto?, a la milicia en nuestro país, también representa un momento en la historia de nuestro país que determina, digamos, un cambio en su estructura, en su geografía, ¿cierto?, en su composición y en una visión, entendiendo también, a propósito de aplicando lo que hemos visto en el lenguaje común sobre la cultura de la cancelación, que hemos estado, ¿cierto?, muy en boga, juzgando cosas del pasado, como con el criterio del presente, cuando es un error, ¿cierto?, hacerlo considerando que el pasado, obviamente, tiene una explicación, hay un contexto ahí, ¿cierto?, hay que ser un poco más, como, no sé, simpático, pero entender, ponerse en el lugar también de cómo se gestaron esas cosas en el pasado, y por qué sucedieron, y aprender de ellas, pues, se supone que eso es lo que hace la historia, la historia no va cancelando las cosas desagradables del pasado, sino que va aprendiendo de ellas, así, por ejemplo, nunca más vamos a hacer un Titanic con la estructura, ¿cierto?, con la que se construyó ese barco, y no vamos a decir, no, no vamos a hacer más cruceros, ¿cierto?, aprendemos de la elección, por ejemplo, guardando las proporciones históricas, se entiende, hay sucesos que tenemos que ir considerando como hechos importantes en la historia de la humanidad, y de ese modo, ¿cierto?, también vamos madurando nosotros como sociedad, o sea, no podemos obviar cosas, y o menos cancelarlas, esa es la idea. Bueno, lo que hace Pablo Lara es un poco hablar de eso, hablar de justamente de que, no mencionando, ¿cierto?, la teoría de la cancelación, o la cultura de la cancelación, pero sí diciendo que es importante también recoger la figura histórica detrás del monumento a Baquedano, y entender a Baquedano como un personaje en esa historia, y en ese momento histórico de Chile, y en ese momento histórico eran todos peores que Baquedano, desde el punto de vista militar, entonces, él fue como una persona que ven a asentar las bases de la sociedad actual, y gracias a él, por ejemplo, sabemos que Arica es Arica, y que la Patagonia es la Patagonia, y que pertenecen a nuestro territorio nacional, en una época en la que las naciones se expandían y conquistaban, lamentablemente, ¿cierto?, a fuego y a armas y fuego, como se dice. Pero bueno, hoy día, bueno, hoy día vamos a hablar de las columnas de opinión, preguntándonos, ¿cierto?, ¿qué es una columna de opinión? Entonces, para poder responderles, les digo, una columna de opinión es un artículo que aparece publicado en prensa, a veces es firmado por el autor, digo, a veces firmado, en realidad, son pocas las veces en las que el artículo de opinión o columna de opinión no va firmado por el autor, es muy extraño. Cuando hablo de firma, me refiero, ¿cierto?, al nombre y a la imagen, ¿cierto?, de quién es el autor o columnista, ¿cierto?, del artículo o columna. Decimos que es una columna porque cada cierto tiempo se renueva en un diario o revista, ya sea físico o virtual. Incluso hay canales, los medios de comunicación hoy día tienen, por un tema, ¿cierto?, que el propósito de los medios de comunicación es ser masivos. Entonces, van valiéndose distintas herramientas de comunicación para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y hoy día es muy factible, ¿cierto?, y es muy bueno también que vean que muchos canales de televisión y muchos medios de prensa escrita tienen canales en YouTube, por ejemplo, y otras cuentas, en otras plataformas de redes sociales. Entonces, claro, con eso cumplen el tema de la masividad. Y las columnas y artículos de opinión se adaptan, ¿cierto?, a estos nuevos formatos también, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de columnas de opinión nos referimos a... Porque el hecho, ¿cierto?, de la columna surge, perdón, surge efectivamente de la disposición gráfica, ¿cierto?, de que es como una columna, o sea, como un rectángulo vertical, o puesto de manera vertical. Bueno. Dice entonces que en este medio, en esta columna, en este artículo, se ofrece la opinión o punto de vista de una persona sobre un tema de actualidad, generalmente contingente, o una disquisición, disquisición, perdón, por parte del mismo autor. Y la palabra disquisición significa, y por eso era la explicación, la disquisición es un examen riguroso que hace, ¿cierto?, alguien con respecto a un algo, considerando una de sus partes, ¿cierto? Es como una divagación. Puede ser que, a propósito de un tema en particular, que a lo mejor no es tan controversial, alguien diga, esto es importante, y lo manifieste como objeto de controversia, por ejemplo. Entonces, la columna puede ser eso que llamamos como punto de inflexión, para poder partir, ¿cierto?, de ella una especie de debate o discusión pública. Muchas veces sucede así, que alguien hace alusión a un fenómeno, un problema social en la columna, ¿cierto?, y generalmente esa columna genera, a su vez, respuestas. O sea, hay gente que dice, no, yo estoy en desacuerdo con lo que dice el columnista en ese texto, estoy a favor, ¿cierto?, es importante que lo que está diciendo, ponga el nuevo ojo a esto, y como que se van abriendo nuevos discursos argumentativos. La presentación de esta columna puede ser de manera semanal, quincenal, mensual, a veces incluso diaria, dependiendo, ¿cierto?, la periodicidad del tiempo, ¿cierto?, cada cierto tiempo, y de hecho hay otro dato que tiene que ver con este elemento en particular, si se presenta diario, semanal, quincenal, mensual, va a depender del contrato que tiene el columnista con el medio de comunicación. Muchas veces, ¿cierto?, las personas columnistas trabajan para los medios. Por ejemplo, puede ser un periodista, que se les dé la atribución, ¿cierto?, de escribir su columna, se les da el poder de escribir, porque es un poder importante, una responsabilidad también, por supuesto, de escribir su columna, porque es acucioso, respetuoso, o de repente representa una visión de las visiones que pueda tener el medio, se entiende que los medios intentan ser lo más pluralistas posible. Bueno, dice, si no se repite esta, esta periodicidad, se llama comentario, y de repente hay comentarios que tienen forma de columna, y si se refleja la posición oficial del medio, sin embargo no es filmado, se le llama editorial. Básicamente, estas columnas de opinión tienen el esquema o la estructura de un ensayo, un ensayo argumentativo. Entonces, dependiendo de los elementos gráficos que pueda disponerse del medio, y la forma en la que esté, más que la forma, digamos, el lugar en el que esté, lugar-tiempo, tiempo-espacio, en el que esté emitido, ¿cierto?, entonces se puede considerar un comentario, una editorial o una columna de opinión. Aquí vamos a decir también que generalmente el autor de la columna de opinión es una autoridad en el tema. Una autoridad, entendiendo que es cierto, se le llama entonces a este personaje el que emite una columna de opinión, columnista o articulista. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de Claudia Retti, ¿cierto?, directora del Centro Universitario de Puerto Natales, que habla sobre educación. Entonces, se cumple la máxima, ¿cierto?, de que un emisor de un artículo o columna de opinión debe ser una autoridad. O sea, no estoy diciendo porque sea directora, sino porque trabaja en el ámbito, ¿cierto?, de la educación, sabe de lo que está hablando, ¿ya? Y ahí está lo que decía alguien recién con respecto a la idea de la firma. Lleva la imagen del... Generalmente pasa esto, ¿cierto?, una imagen que puede ser una foto o una ilustración que da cuenta, ¿cierto?, de la persona que escribe para que se ubique. Uno, ah, es joven, es vieja, es mujer, es hombre, qué sé yo. Y familiarizar también su nombre con la imagen. O sea, reconocerla, reconocerla como una... una persona de verdad. No es el diario el que está publicando, ¿cierto?, de la información. Es una persona independiente. Distinguiendo a la persona, digamos, del medio. Eso es lo que quiero decir. Aquí tenemos otro ejemplo de Gabriel Salianis, Salias Nick, perdón, profesor de Derecho Penal que habla acerca de la democracia y la margarita, dice el título de su obra, de su texto, de su obra, de su columna, perdón, y que tiene que ver esencialmente con... Tiene que ver esencialmente, ¿cierto?, como se enfrenta la pandemia en el tema, ¿cierto?, de el ámbito laboral, si no me equivoco. Sí, porque habla de leyes, y habla... Entonces, Derecho Penal tiene que ver con eso, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Esta es la imagen de don Gabriel, su título, su cargo, ¿cierto?, y eso nos pone... nos da cierta tranquilidad a nosotros los receptores también de que la persona es alguien que está... domina el tema, sabe de lo que habla, y que se individualiza esas opiniones de él, no del medio. Ya. Ahí está entonces la fuente. Hoy día vamos a revisar este texto que se llama... Esta columna, perdón, que salió emitida en el diario La Nación, y vamos a analizar sus partes. Ahí tenemos, ¿cierto?, el titular, que es La salud mental de nuestros niños y niñas. Ese es el tema. Generalmente el tema y al mismo tiempo a veces se manifiesta la postura del emisor. Al decir la salud mental de nuestros niños nos está diciendo, ¿cierto?, el tema, pero también nos está diciendo que eso es lo que está haciendo como importancia esta columna. Y esta es una bajadilla, ¿cierto?, o entrada, o bajada, o entradilla, que es como una síntesis de lo que se supone que se pone en la columna. Muchas veces es como un recorte de la misma columna, de lo que se dice en la columna. Ahí, ¿cierto?, esto ha emitido en febrero, aunque un poco, un poco, digamos, antiguo la columna en sí, nos sirve porque de alguna manera tiene cierto contexto y esa es la referencia que se hace justamente a un hecho que está sucediendo en nuestra sociedad en la actualidad. Dice, el estudio Cuidemos a nuestros niños se refiere a los problemas derivados de la pandemia, indica que un 74% de los niños los sufren. Problemas derivados de la pandemia, ¿cierto? A su vez, la directora de UNICEF para Latinoamérica ha expresado también su preocupación por los efectos del confinamiento en los niños y niñas. O sea, cómo le está afectando a los niños y niñas en su desarrollo, ¿cierto?, integral el hecho de tener que cumplir con cierto confinamiento derivado, ¿cierto?, de las medidas sanitarias que se han dispuesto para enfrentar el coronavirus. Lo que estamos viendo, ¿cierto?, y que podría suceder a propósito de este llamamiento que se hace a un confinamiento general a partir de de las cifras que estamos viendo. Entonces, es consecuencia directa de un evento contextual. Y ahí tenemos una foto de referencia de cómo los niños están jugando hoy en día con ciertas restricciones. ¿Cierto? Hay un círculo y se sube que no debe haber más de un niño en ese círculo y también cumpliendo porque es difícil decirle a los niños no te subas a ese juego que está o podría estar contaminado, ¿cierto? Difícil. Lo vivo permanentemente con mi hija. En las últimas semanas ha habido una difusión de estudios sobre los problemas de salud mental a nivel nacional y mundial. Es una preocupación de la OMS y de la UNICEF, ¿cierto? Entre los primeros están los del doctor en psicología F. Lecanelier, ¿cierto? Centrados en los niños de uno a cinco años que señalan que estamos entre los peores niveles en comparación con otros países. Cuando dice estamos se refiere a Chile. Otro es el estudio cuidemos a nuestros niños que se refiere a los problemas derivados de la pandemia que establece que un 74% de los niños los sufren. Ahí esa es la entrada que estamos leyendo recién. A su vez la directora de la UNICEF para Latinoamérica expresa también su preocupación por los efectos del confinamiento de los niños y niñas. En el plano internacional Daniel Goleman el conocido autor de la inteligencia emocional señala el gravísimo problema en el que está la población mundial al respecto y concluye expresando que comillas la salud mental ha sido descuidada por los gobiernos de todo el mundo. Uno de los grandes problemas que se enfrenta la sociedad actual de hecho los índices de suicidio por ejemplo que es una causa una consecuencia perdón de de las enfermedades mentales que no son tratadas oportunamente o adecuadamente han aumentado en el último tiempo sobre todo en los países que son mayormente desarrollados. Sobre esta última declaración Chile no es una excepción ni en los tiempos normales o en los complejos como son los que estamos viviendo. Los sistemas de salud tienen escaso apoyo a tratamientos en esta área que son extensos caros y que requieren tiempo para que las personas puedan hacer actividades sanadoras como Tai Chi por ejemplo deportes vida al aire libre entre otros incluso el tiempo que se le priva a la familia de estar y de compartir con sus seres queridos también es un tiempo que va gatillando ese nuevo tiempo de esa nueva existencia de ese espacio de expansión de extensión va derivando también en estrés el estrés va derivando por ejemplo en detonantes que pueden ser el consumo digamos desproporcionado de sustancias como alcohol o droga o tabaco entre otras cosas que van a deteriorar obviamente la salud o sea hay consecuencias en la salud física tanto como en la salud mental a propósito de los problemas metales que no son bien atendidos las prioridades curriculares no recogen tampoco estas necesidades de mayor atención a los aspectos socioemocionales como así sucede en Bhutan por ejemplo cuyo representante estuvo recién en el congreso futuro y contaba que el yoga fue introducido en todos sus niveles educativos por ejemplo es un país que Bhutan es un país que ha estado a la vanguardia en este sentido de incluir también una contención socioemocional a sus estudiantes es una forma digamos de entender que que es un problema que se tiene que atender ellos practican yoga y una forma digamos de mejorar la calidad de vida emocional de sus estudiantes por otra parte esos científicos como el doctor Sommer de la Universidad de Harvard señalan que se requiere de las artes y de las humanidades para equilibrar los pesos que tiene la ciencia y la tecnología en la vida de los estudiantes es importante equilibrar las dos cosas conocimientos duros como la ciencia el lenguaje matemática también compartido con ese espacio con el ejercicio físico con las artes específicamente también con con otras disciplinas más de expresión como puede ser la literatura etcétera el cine no sé ejemplos aquí vamos a ir desglosando tenemos la presentación del tema en el primer párrafo que estamos leyendo luego tenemos algunas citas que van a ir mejorando la argumentación y dando cuenta de cuál es la dirección que va a tener y va a tomar la enunciación el emisor en este caso la emisora y algunos argumentos que van a reflejarse a propósito de lo que está sucediendo en nuestro país y en contraste lo que está sucediendo en otro país como Bhutan a propósito que fue citado el representante de este país a nuestro congreso futuro mostrando dando cuenta de para que se haga algo también aquí es el momento continuo dice a la par Chile está viviendo un periodo histórico relevante que posiblemente no volvamos a tener en este siglo la construcción de una nueva constitución que debe reflejar la sociedad que queremos el tipo de personas que aspiramos a favorecer y por tanto la educación que necesitamos para ello se entiende que que esto podría ser un párrafo importante dentro de la construcción argumentativa esperamos que los constituyentes en general y en especial los políticos actuales y futuros recojan estas enseñanzas que la investigación a gritos está señalando y que poco eco tiene en los discursos de nuestros representantes o sea si ustedes hablan ven en la campaña que se están haciendo a propósito de la franja electoral se habla mucho de la educación pero se están centrando los análisis en otros aspectos que tienen que ver con las libertades más que con las restricciones con la economía con aspectos que tienen que ver con que son importantes por supuesto pero que que no son quizás tan importantes como la formación socioemocional ¿cierto? de ustedes de ustedes los niños entonces bueno hay que ser un poco más eso es lo que dice ella ¿cierto? que hay que poner un poquito más de atención ahí artes humanidades y una educación que favorezca cualidades humanas y se ocupe de lo emocional es primordial en el Chile a construir esperamos que no se cumpla más la opinión de Goleman al respecto eso es que estamos como descuidando mucho el aspecto psicoemocional o socio socioemocional de los chicos de ustedes entonces quien escribe este texto se llama Victoria Peralta ella es doctora es académica de la Universidad Central y ojo con esto premio nacional de educación del año del año 2019 o sea un premio que una distinción máxima que se le da a ciertas autoridades en materias que son súper súper contingentes como puede ser la educación la educación ciencia y otras más que son distinciones que se dan a nivel nacional lo menor los argumentos de cierre ahí tenemos otro argumento de cierre y creo que en ese último párrafo podemos extraer la idea de lo importante que este momento histórico para que en este momento en el que se está pensando un nuevo Chile una nueva sociedad se incluya esta preocupación que debe estar en la dimensa de discusión permanentemente a propósito de que es importante cómo formamos a las futuras generaciones pueden ser tremendos profesionales pero frágiles emocionalmente por ejemplo no es la idea la idea que haya también un desarrollo integral y eso involucra que nos ocupemos de su emocionalidad y ahí está la foto entonces de la columnista y los nombres y cargos y sus distinciones que podrían decirnos y darnos tranquilidad de que el argumento tiene un peso más allá de más allá de cierto de que es sensato lo que ella dice es sensato también o tanto como por ejemplo que lo diga a ella que es una doctora ¿cierto? académica de una universidad importante en nuestro país privada pero importante y además ganadora de un premio nacional de educación ni más ni menos y más encima del año pasado antepasado ahí está la fuente entonces la nación y la nación punto cl periódico cierto ahora 100% digital de tiraje nacional so vamos a ir completando este esquema este esquema era la idea que lo lo pudiéramos lo pudiéramos hacer cierto como tarea y aquí ustedes tienen que ir conmigo cierto completando los rasgos que se van pidiendo cierto los criterios que se van pidiendo con respecto a este análisis dividido en el contexto y en medios de comunicación en el que se sitúa cierto la argumentación el enunciador cierto y el objeto de la controversia misma sobre el que está argumentando entonces decíamos que en qué medio circula el texto qué características tiene decimos cierto que es un la nación es un periódico cierto de filaje nacional 100% digital qué rasgo podríamos decir incluso agregar que es pluralista porque recoge las voces de muchas personas eso lo sabemos al solo hecho de leer el medio es independiente creo que no pertenece a ninguna gran empresa cierto alguna corporación de comunicación como puede ser Copesa independiente de eso qué rasgo puede caracterizar la línea interior del medio que es un medio un medio pluralista como les decía recién que consiguiera ciertas las distintas visiones de de distintos autores de distintos sectores de la política nacional me voy a conectar porque se me va a descargar el computador ahora sí ahora sí decíamos cierto que que como medio también tiene esta esta idea de recoger información perdón no solo información sino hechos noticiosos de una de una mirada más bien objetiva la objetividad también puede ayudar no cierto en el sentido de de que no solo se recogen ideas de un solo sector político social sino que es abierto la línea editorial por lo tanto podríamos decir que es bien democrática la forma de el pensamiento del medio a eso se refiere con línea editorial qué es lo que piensa el medio cuál es su su ordenamiento para que tengan una idea más concreta el colegio por ejemplo donde nosotros estamos trabajando o estudiando en el caso de ustedes es un colegio confesional católico con énfasis en el inglés podemos decir que la línea editorial del colegio está preocupada por una formación cristiana y funcionalmente a través de la instrucción de este idioma como una segunda lengua por ejemplo hay una preocupación más como central en lo económico porque está tratando de formar personas que sean más funcionales para una vida educativa superior o de trabajo darle una herramienta de trabajo que es el idioma inglés por ejemplo puede ser como la línea de pensamiento políticamente también podríamos definir la idea política de un periódico hay periódicos que derechamente son de izquierda como el siglo XXI por ejemplo como el ciudadano el mostrador y periódicos que son no de derecha pero como que más vinculados con el ámbito cierto industrial o o empresarial como puede ser por ejemplo Mercurio o qué sé yo la fecha de publicación sale ahí publicado y uno puede responder concretamente febrero del año 2021 sobre el enunciador decimos cierto que es la señora Victoria Peralta es académica de la Universidad Central y premio nacional de educación en el año 2019 esas son las características que tiene quien escribió el texto y qué características tiene es una persona que está vinculada con el ámbito de la educación bueno ahí si usted conoce alguna publicación de ella o de cómo escribe se dan cuenta que no tenemos muchas nociones con respecto a sus publicaciones podemos encontrar en el periódico seguramente en las columnas que ella ha escrito antes y podemos tener una idea cierto de cómo es su estilo pero sin embargo por esta columna de artículos podemos decir que su escritura su estilo es sencillo directo no emocional sino más bien racional apela mucho al sentido común porque de lo que estamos hablando cierto es de un tema que debería ser tratado porque es parte de la formación integral de todo estudiante no solamente de la educación básica o media sino también de la vida universitaria por ejemplo que haya una contención también socioemocional de todos los momentos del desarrollo de una persona incluso después posterior estamos hablando de que el Estado se preocupe también de la salud mental de todos los chilenos por todos los habitantes de este país los que vivimos en este territorio vamos a decir chilenos vamos a decir todos los que vivimos en Chile para que sea más inclusivo sobre la controversia el texto fue publicado a propósito de que se estaba empezando a suscitar la discusión con respecto a qué es lo que queremos en una nueva constitución entonces ella dice bueno aquí hay un tema que podría ser puesto en la mesa de discusión en la mesa de análisis para que sea contemplado dentro de la nueva constitución por lo tanto lo propongo porque también no lo he visto en las discusiones que se han generado en torno a qué mejoramos de la educación se puede hablar de gratuidad se puede hablar de inclusión se puede hablar de muchas cosas técnicas dentro del ámbito educacional pero no se ha mencionado este tema que es no menor que tiene que ver con cómo vamos a contener el problema socioemocional que se está generando no solamente para el confinamiento sino porque es un tema que de por sí es importante hoy en día está detonando el confinamiento enfermedades mentales más complejas vemos muchos más índices de violencia hemos visto una escalada de violencia la cantidad de homicidios que han ocurrido desde el año pasado hasta este año han sido muy altos en comparación con los últimos 10 años es harto lo que está pasando y solamente son muestras de lo que podría ser una enfermedad mental a nivel nacional por ejemplo una cosa más compleja ¿qué otras posiciones conocemos? bueno está la posición oficial del Ministerio de Educación que parece que le importa el tema de la contención socioemocional pero no se habla mucho de eso y a la hora de los que hubo cuando nosotros vemos en qué hace énfasis el Ministerio de Educación vemos que responde a otras cosas más que este punto en particular habla más de aprendizajes formales y no de cosas que son más transversales como lo emocional bueno aquí tenemos otro aspecto que pueden ser considerados para poder analizar el discurso de de esta columnista en particular ¿cierto? su actitud enfrente al tema que es una actitud crítica por supuesto pero también una actitud propositiva o sea está haciendo una proposición de que sea atendible tratar problemas pero atendámoslo incluyámoslo ¿cierto? en la discusión que sea como un tema país marcas textuales que ayuden a su posición bueno las citas que ella hace son marcas textuales ¿cierto? las citas que ella hace de Goleman por ejemplo y otros más que son fundamentales recursos que utiliza para habilitar o legitimar su posición las mismas citas son recursos el mismo rol que ella desempeña es un recurso que valida lo que ella está diciendo yo lo digo porque yo sé de lo que estoy hablando ese tipo de evidencias se entiende ¿cierto? que son evidencias concretas que están reconocibles ahí incluso alcanza una distinción nacional un premio nacional de educación ni más ni menos y aquí una pregunta para ustedes ¿se piensan que esta argumentación sería igual si el anunciador estuviera conversando con un grupo de amigos en su casa? obviamente que no porque la formalidad va a cambiar el grupo de amigos en la casa va a ser mucho más relajada la distinción quizás va a ser más acalorada la discusión también porque se va a permitir ese roce ¿cierto? con su grupo de amigos llevando la discusión a un plano más íntimo me entiendo ¿cierto? que a lo mejor incluyendo más informalidades más modismos etcétera y no tan formal como lo vemos ¿cierto? tan estructurado y respetuoso como es en el caso ¿cierto? de una columna de opinión por ejemplo a lo mejor faltó más evidencia científica a propósito más datos duros a propósito de las consecuencias de las enfermedades mentales como afloran en qué tonel por ejemplo y eso le podríamos considerar como una característica a la que podríamos considerar para cambiar ahí tomando notas de estas ideas para que podamos también considerarlas en nuestros análisis posteriores ya está entonces ya cerrando la clase porque estamos en Lora recordar que está mi correo electrónico ahí para que lo revisen aprendimos ¿cierto? básicamente cómo se estructura un discurso argumentativo desde el punto de vista de una columna de opinión son relevantes estos aprendizajes porque bueno las columnas de opinión en particular más allá de que sea un texto argumentativo son instancias en las que las personas pueden también poner de manifiesto sus conocimientos a disposición de la comunidad su punto de vista a partir de lo que ellos son de su experiencia su currículum su formación a disposición de las personas para que las personas también tomen acción sean partícipes ¿cierto? de las políticas que se están discutiendo de los temas que se están debatiendo pero también para que las personas hagan eso ese trabajo ¿cierto? de formar su propia opinión a propósito de contrastando ¿cierto? la visión que tienen ellos con lo que dicen las columnas y de ese modo integramos ¿cierto? estos aprendizajes a nuestra vida cotidiana haciendo ¿cierto? carne ¿cómo se llama? o reflejándonos en estas columnas de opinión a partir de ahora ¿cierto? bueno dentro de la semana voy a subir la primera tarea de diferenciado de classroom a classroom perdón de diferenciado de lenguaje y lo vamos a subir a classroom para que estén atentos ¿ah? así que y que tiene que ver básicamente con esto de análisis pero también va a tener que ver ¿cierto? con la producción ¿ya chiquilines? eh eso tengo que dejar porque me estaban llamando del colegio así que vamos a ver qué ¿qué pasó? ¿no? ¿qué tanto tarea? porque somos malos ¿no? porque los queremos mucho y sabemos que ustedes pueden dar no profe que sabe lo que pasa yo les voy a explicar lo que pasa nos están enviando caletas de guía profe vayan paso a paso profe usted nos va a mandar la nota que que botín de la saquía ¿no? ¿cómo nos fue? ¿de qué saquía? de esas tareas que estamos haciendo pues no yo vi que tenían puntaje en el classroom sí po tienen un puntaje de 0 a 100 100 es 7 ahí yo salgo la notita algo por 200 puro 200 los chiquillos los tengo que dejar a la última que yo las hago en el cuaderno yo se las puedo en lo presencial saca foto y me las manda al correo electrónico ¿ya? profe pero hasta lo que están en classroom traten de hacerlo lo antes posible las fechas ya están cerradas y las fechas ya están cerrándose la tarea 3 ya creo que tiene un plazo hasta la próxima semana 26 y esa tarea 3 ojo esa tarea 3 es la última de las 3 tareas con la que yo voy a sacar la primera nota ya profe cuídese ya profe ya ya profe no lo molesto más cualquier duda cualquier duda por correo electrónico o por whatsapp sí sí profe chau chau profe gracias cállate Víctor chau